¿Listo? 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 ¿Entonces cómo queda? Aquellos pasan, Pagan el otro. Es que eso es lo que vamos. Pagan por... No, no, Lía. Es que Leti paga por adelantado todo el año de trabajo. La otra también. ¿Cómo? ¿Todos vienen por temporada? ¿Todos vienen por temporada? Estos están todo el año. Eso. Eso aunque sea todos los días trabajan. Aceptamos a Pechete, aceptamos a Pechete. Porque ellos están vendiendo todo el año. El Presidente dijo que le diéramos facilidades a la gente. ¿Sí? Vayan a mi platicón. No, no, ya. De hecho, mira, están en la lista y no podemos. Ninguno más. Usted sabe que... Ninguno más. Estamos respetando y estamos apoyándoles acá con la valla para que no se le metan otra gente más. Acuérdense que le dimos facilidades a ustedes. Fuimos... Yo sé que sí. Fuimos acá. Permítame. Al de ahí de atrás... Sí, lo quitamos. Lo movimos. Y que ya no está dentro del área de acá. Pero es que es de la unión sindical. Se me vienen encima a mí. Por eso. La señora no se quiera... Están en la lista y... Pregúntale a este señor que estuvo en la unión de los...